El segundo puente del año está por suceder y se lo debemos al natalicio del político y expresidente de México, Benito Juárez que nació el 21 de marzo de 1806. El descanso oficial nos permite planear un viaje fugaz, pues, esta ocasión el fin de semana se extiende a tres días, del viernes 15 al 18 de marzo. Para conmemorar cómo se debe al Benemérito de las Américas, puedes contemplar la visita al pueblo que lo vio crecer, Gelatao de Juárez, Oaxaca. En esta región, ubicada a más de 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Oaxaca, podrás encontrar parajes naturales con actividades para practicar ecoturismo, como senderismo o ciclismo de montaña. La vuelta al mundo, seis coloridos planes para viajar con amigos Gelatao está repleto de rastros de Benito Juárez y su familia. Hay una laguna en la que, según se cuenta, Juárez paseaba a su rebaño y una figura cerca que recrea el hecho. También está el Museo Crónica de la Obra Juárez, una réplica de la casa en la que vivió, la Biblioteca de Pensamiento Juarista, y una estatua en la plaza principal del pueblo. A sueto el día festivo oficial es el 21 de marzo, pero se recorre a lunes 18 de marzo destino seducción. Seis planes que experimentar con tu pareja.